Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos que te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que comentes los videos y los compartas. Si deseas una consulta personalizada, en la pantalla te estará apareciendo un número telefónico en donde te puedes poner en contacto conmigo o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! En tu prosperidad, Aries, nos dice el universo que esta semana vas a recibir una cifra de 7. Ten mucho cuidado como la administras. En esta semana yo te recomiendo que no realices inversiones o asociaciones. Mantén el dinero, reten el dinero por lo menos esta semana. Aquí nos habla que en tu hogar, en tu negocio, en tu trabajo, las cosas van a estar bien. Están tranquilas, no va a suceder algo nuevo. Y eso es muy bueno porque ahorita la energía que estamos manejando es una energía retrógrada en cuanto a que debemos de estar muy al pendiente de las actitudes y acciones que nosotros tomamos. Así que ese dinero que vas a recibir, administralo de una manera sabia, de una manera que tú sabes que te va a dar un rendimiento al doble o lo puedes triplicar. Pero esta semana manténlo guardado para que la siguiente semana empieces con todo en cuestión de asociaciones, inversiones o cambio de trabajo. Ten cuidado de una mujer huera, una mujer joven de unos 30, 35 años. Es una mujer huera que manipula mucho tus emociones y eso te ha llevado a tomar malas decisiones en cuanto a las inversiones, en cuanto a la administración de tu negocio y también en tu trabajo. Si no tienes un negocio pero tú trabajas para alguien, pues esta mujer ha estado haciendo ahí como algún chisme, algún lío. Entonces ten cuidado y aléjate de esta persona para esta semana, Aries. En el mensaje angelical, signo de Aries, nos dicen estos maravillosos seres de luz que ha llegado el momento de aperturarte hacia nuevos comienzos. Estos maravillosos seres de luz te van a poner en el lugar indicado, van a comenzar a despejar tus caminos para que tú puedas transitar en estos caminos despejados que te llevarán al éxito, a la prosperidad. Aquí te dice el ángel de los sueños que no te desesperes. Entonces todas esas ideas, todos esos sueños que tú tienes en tu mente ha llegado el momento de dar el paso siguiente, vivir en ese sueño, hacer todo lo posible para que se logre. Ha llegado el momento en el que estos nuevos comienzos, los ángeles te bendicen, te acompañan para que todas las decisiones que tomes sean adecuadas y te lleven a la abundancia, al éxito y a la prosperidad. En el amor, signo de Aries, nos dice el universo que vayas momento a momento. No quieras correr en esta nueva relación que estás iniciando. Recuerda que no debes cometer los mismos errores que cometías en las relaciones pasadas. Hoy es una nueva oportunidad que te está dando el universo para que simplemente corrijas tus actitudes y corrijas todo lo negativo que tú hacías en relaciones pasadas. Ve momento a momento, conoce a la persona con la que estás entablando una nueva relación. Date cuenta qué es lo que te puede ofrecer, pero también qué es lo que tú puedes ofrecer en esta nueva relación y disfrútalo. Si tú ya estás en una relación de matrimonio o compartiendo tu vida con alguien en la misma casa, ha llegado el momento en donde te dice el universo que va a llegar un avance. Tú vas a liberarte de todas esas emociones negativas. Trata de poner paz en tu corazón, de poner tranquilidad en tu ser, para que te liberes de todas esas emociones que no te han dejado o no te han llevado a nada positivo en esta relación. Viene un avance, viene una liberación. Agárrate de esa energía para que todos los cambios que lleguen esta semana sean de prosperidad, que sean para bien en tu mente, cuerpo y espíritu. Ha llegado el momento de que fluyas con esta energía del amor si aún estás soltero o soltera. Yo te pido que le pidas al universo que te permita encontrar el amor indicado. En ese momento verás cómo el universo te va a poner a la persona con la cual vas a compartir tu vida, con la cual vas a iniciar esa nueva relación y verás cómo todo va a ir fluyendo de una mejor manera para ti esta semana. En tu suerte para esta semana, Aries nos dice el universo que el día de éxito y prosperidad es el lunes. Tu número de la suerte es el 11 y el color que te va a dar esa paz, esa tranquilidad, esa abundancia, el color magenta. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Yo te invito a que nos comentes qué sucedió después de haber escuchado este maravilloso horóscopo semanal. ¿Qué se cumplió de estas predicciones que traigo para ti? Espero te haya gustado. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.